Vamos a saludar los listos con pasión meteorológica. El día de hoy nuevamente la nubosidad se concentra en algunos puntos del centro sur de la República Mexicana, Occidente, esperando que en las próximas horas se incremente ya para los siguientes días a mitad de semana, por ahí del miércoles o jueves. Se va a incrementar la nubosidad que estará también afectando parte del norte-noreste, donde no se ha observado. Y bueno, ya también vendrán cambios importantes en las condiciones. Por lo pronto, le comento, hay un sistema de baja presión frente a las costas del Pacífico, otro en el Golfo de México, que irá generando también nubosidad, como le decía, en los siguientes días. Por lo pronto, eso es lo más importante. En la imagen de radar observamos cómo se ha mantenido la lluvia prácticamente ya alejada en buena parte de la región, después de que tuvimos días lluviosos durante la semana pasada, esperando también que el día de hoy sea un día muy bochornoso, 28 grados actualmente. La humedad relativa en el 54%, la presión atmosférica en 1.006 milivares, el viento está en completa calma. Y vamos a ver ahora sí que esperamos para el día de hoy, al mediodía, 34 grados soleado, soleado por la tarde hasta 39 grados centígrados. Esperamos el termómetro despejado por la noche con 32 grados centígrados. Para los siguientes días mínimas de 25 grados centígrados, al menos para el martes y para el miércoles 37, 36, la máxima soleado. El miércoles se incrementa ya la nubosidad y ya por ahí del jueves la posibilidad de lluvia y actividad eléctrica con cielo nublado variable no se descarta. 33 grados el valor máximo, mínima de 23 y se mantiene de manera sostenida para viernes y sábado, 32 a 34 grados la temperatura y la posibilidad de la lluvia va a prevalecer para los siguientes días. A partir del jueves se empieza a incrementar la nubosidad el miércoles. Para los siguientes días y para el día de hoy en Nuevo León esperamos la temperatura alrededor de los 41 a 38 grados centígrados, soleado todavía y también paulatinamente los siguientes días estará cambiando la atmósfera en buena parte de la región. Pero por lo pronto también en Tamaulipas esperamos cielo soleado, 43 grados en Nuevo Laredo el día de hoy, 38 en Matamoros, 41 en Reynosa, 38 en Ciudad Victoria, 39 grados en Tampico, 34 en el área de Tampico, 34 Ciudad Mante con 39. Ahora sí, vámonos a Coahuila, soleado también, 41 grados para Cuñas, Sabinas, Piedras Negras, Monclova con 40 grados, 35 en Parras, 36 grados en el área de Torreón, 33 en Saltillo con cielo completamente soleado, muy bochornoso para las siguientes horas en Texas también, algo de nubosidad y lluvia para Amarillo con 100 grados Fahrenheit, el resto se mantiene con cielo soleado, 106 en Dallas, 108 en Austin, mucho calor también, 106 en Houston, 100 en Corpus Christi, 101 en Macal, en San Antonio también con 106 grados Fahrenheit. Es el pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto saludarlo, que tengo usted un estupendo día, vámonos a un corte y volvemos aquí a Telediario.